1º de Enero de 2016 Ahí están los mariachis que hallaron Se grababa la tumba de mi hermanita Pero que después cuando cambie Digamos, ah, eso sí cambió Pero para donde me volteó esta mujer Saluda Me cambió para que no te vas así Saludos para el otro lado Ahí estaba Lelita Como la patita con su canasta Y su rebozo de bolitas Estás enojada